Y traímos un regadito. ¡Brasileras! Los mejores culos del mundo, hermano. Créame. Aquí hay algo que no está funcionando, Pablito. ¿Qué más, Cuca? Hola. ¿Estás listo? ¿Por qué mierda ustedes se culian a las mejores minas? Andan en avión, comen como reyes, güeyón. ¿Y yo aquí podrían irme en la puta selva? ¿Qué más, Cuca? No, es que justamente estaba hablando de eso y lo vamos a resolver, ¿cierto, Pablo? De ahora en adelante, en todos mis laboratorios, nosotros vamos a construir una casa grande con aire acondicionado, con piscina, pues, puta brasileña, lo que sea, hermano. Solo para usted. El problema es que estos son mis laboratorios, pues, güeyón. Gustavo que sí, hombre. Es que nadie está diciendo lo contrario. No, güeyón. Vení, vení, vení. Mostrame la producción y más bien después hablamos, ¿sí? Puta, Gustavito, ¿qué chucha pasa, güeyón? Que Pablo no me recibe nunca, güeyón. Todavía está al pico. Yo no sé cuánto rato esperando, güeyón. Decime una cosa, cucaracha. ¿Vos alguna vez soñaste con tener tanta plata? A la cagada de plata, güeyón. Yo quiero ser parte del negocio. Si no fuera por mí, ustedes todavía estarían contrabandeando cigarrillos como los picantes que son, güeyón. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo. Nunca le digas eso a Pablo. Mira que él no perdona tan fácil como yo. No, no, no. No, Pablo, no, no, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!